bienvenidos amigos del canal bueno menudo susto las imágenes de jorge javier visto dentro de una cámara hiperbálica pero bueno vamos a explicar un poquito que lo que ha sucedido y es que por lo visto el presentador está pasando su día de vacaciones en perú donde el llamado mal de altura ese efecto que provoca la falta de oxígeno en lugares con muchos metros sobre el nivel del mar le ha pasado factura y ha sufrido un edema pulmonar del que ha tenido que ser tratado en una cámara hiperbálica por lo visto según cuenta llegó hace dos semanas y ha conocido que es preciosa lima ha visto volar cóndores y poquito poquito más bueno lo hemos visto incluso en silla de ruedas la verdad que como no son unas imágenes para nosotros que lo solemos ver no un poco un poco duro no el lunes pasado lo tuvieron que ingresar a un hospital durante dos días por el mal de altura cuatro sesiones de cámara hiperbálica para que desapareciera el edema pulmonar corticoides antibióticos y algunas cosas más o sea lo está pasando realmente mal y la gastronomía que era algo que quería probar que dice que es excelente pero la disfruta poquito porque tiene la garganta inflamada y cada bocado que se mete es como un cuchillo que se le clava en el alma así que nada independientemente de las diferencias que podamos tener no sólo con jorge javier con con los distintos personajes de los que hablamos en este caso desearle lo mejor por supuesto y nada eso sí lo queremos ver lo más tarde posible y no por mal de altura